Seguimos en la misma postura del primer día. Tenemos entendido que en el transcurso del mediodía va a haber una oferta por parte del gobierno y estamos a la espera de eso, a ver qué es lo que se resuelve, si es viable. Esperemos que sí, en el caso de que sea viable y que se firme el acuerdo, todo esto se terminaría. Cada cual vuelve a su casa, pero bueno, es muy incierto. Todavía no sabemos cuál va a ser el ofrecimiento. Mientras tanto, si ustedes se mantienen en la postura de sostener la modalidad de la protesta, que fue uno de los puntos que se criticaron. Sí, sí, totalmente. Vamos a seguir. No varió absolutamente nada. Esto es en consenso de todos nosotros. O sea, acá nadie toma decisiones por sí solo. Toda determinación que se tome es en consenso con el resto de mis compañeros. Ayer, en el transcurso de la tarde, hubo una llegada grande por parte de familiares, efectivos y demás. No me quiero olvidar de nadie porque después me dicen, hey, yo estaba, hemos tenido gran parte de compañeros, familiares de nuestros compañeros que han venido. Pero bueno, las cosas siguen igual y van a seguir igual en tanto y en cuanto no haya algo firmado. Ya cuando eso suceda, probablemente todo esto se termine, ¿no? Ayer la oposición, el oficialismo criticaron la modalidad, lo que pasó en Olivos, de cercar de alguna manera la presidencia. ¿Ustedes en algún momento aquí evaluaron, pensaron otra modalidad de protesta? No, nosotros estamos convencidos de que esta es la manera más viable. Es por eso que estamos en este lugar que estamos, es un punto estratégico. Si nosotros trasladáramos nuestro reclamo, por ejemplo, a la sede de la departamental o al comando de patrullas, no tendría el mismo impacto. Nosotros estamos acá justamente no esperando una respuesta por parte de la Intendencia, porque sabemos perfectamente que la solución de esto no está en manos del Intendente de Bahía Blanca. Estamos acá justamente por ser un punto estratégico.